La alegría, la emoción y todo el ritmo de los tambores regresan al mejor carnaval de Honduras, el gran carnaval internacional de la amistad 2019, este 25 de mayo, con la transmisión más completa del Caribe hondureño, del desfile de carrozas y comparsas, completamente en vivo, para Honduras y el mundo, a través de todas nuestras plataformas, streaming, redes sociales y vía satélite, donde descubrirás la magia de un carnaval único, sorprendente y orgullo de la ceiba. Gran carnaval internacional de la amistad 2019 y disfrutemos juntos esta experiencia inolvidable, te invitan.